¡Suscríbete al canal! ¿Ya crees que era la vela en la casa en la vela? No se le pega. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora? ¿Quién te va a poner a ese hombre? Porque si tú vas a ir a hacer... ¿Quién te va a poner a la vela? ¿Quién te va a poner a la vela? ¡Ay, Dios mío! ¡Dá la vela! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí lo decimos! ¡No! ¡Eso... ¡Ay, Dios mío! ¡Dá la vela! ¡Dá la vela! ¡Corre! ¡Dá la vida! ¡Dá la vela! ¡Dá la vela! ¡Dá la vela! ¡Eso tenemos que estar a proponer! Estos fueron los únicos caminos a la gente que tuvieron que ir a la casa de 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 la casa. Gracias por ver el video.